Desde varios días la crisis no solo la viven los conductores por el aumento de la gasolina, sino que sin duda también la Asamblea Nacional está pasando por un mal momento, pues las amnistías serían la única manera de pacificar a quienes la integran. Sin embargo, no existe conformidad por varios partidos y movimientos políticos. El tema de la reconciliación nacional es absolutamente falaz, no hay reconciliación. Lo que hay y lo que tenemos que lamentar es cómo en este momento esa amnistía se ha dado a un costo altísimo para la institucionalidad y para la democracia. Lo que habla también de que no hay reconciliación es el hecho de que esta amnistía ha sido parcial. Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, también se pronuncia y es que sostienen que varios asambleístas pretenden tener el control del sistema judicial a conveniencia. Sí, sin duda, quieren seguirlo controlando porque no es que lo han dejado. No por gusto el Ecuador tiene todavía una corte nacional incompleta. No pueden actuar como jueces porque tienen alguna amistad o porque de alguna manera algún acto del excontralor los compromete y lo tienen ahí. Eso no es correcto. Para eso son jueces. Sobre la posible muerte cruzada, José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos, argumenta que esta acción traería pérdidas al país. Ir a la muerte cruzada tiene unas consecuencias para el país. Significa poner en suspenso al país, poner en suspenso las políticas económicas, los acuerdos comerciales, los proyectos que hay en la asamblea. Es decir, sí hay un costo y hay además el costo que conlleva la incertidumbre propia de una campaña electoral. Social Cristiano, UNES y Pachacútic serían los partidos y movimientos políticos que desestabilizan de cierta manera al órgano legislativo. Concluyen que todos los ecuatorianos deben ser parte de la opinión y socialización de estos temas, con más razón cuando ejercemos nuestro derecho y obligación al sufragio.